En el verano del 2002, tres jóvenes mujeres que se encontraban viendo el atardecer frente a la playa La Chira, en Chancay, al norte de Lima, cuando de pronto vieron surgir del mar algo que las aterrorizaría hasta la misma locura, un caso de la vida real que los dejará helados esta noche en Viaje a Otra Dimensión, terror ovni en Chancay, la historia de Giovanna. Hola, soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio esta noche con una investigación que yo realicé ya hace algunos años atrás, del cual se hizo un video muy interesante basado justamente en esta investigación que se basa en una historia de la vida real que sucedió ya hace unos años atrás en Chancay. Vamos a contar esa historia más adelante, pero un poco para el adelanto. Eran de tres chicas jóvenes, 19, 20 años, que decidieron, era verano, era febrero, decidieron ver el sunset, el atardecer, un poquito de musiquita, por ahí las chicas un poco de traguito, y nada, se pusieron a ver el atardecer, ¿no? Cuando de pronto, y es ahí lo interesante, las tres siempre hablaban con respecto a muchos temas, pero entre otros al tema del fenómeno ovni. Una de ellas, Giovanna, creía firmemente en este tema, pero firmemente. La otra chica, Jenny, ni funifa. Si existen, bien, y si no, también le daba igual. Es un tema que no pasaba por su agenda, digamos, ¿no? Y Verónica, es una chica que no le gustaba hablar del tema, rechazaba totalmente, decía que eran tonterías, que están hablando, etcétera. Bueno, resulta que esa tarde, hacia las seis de la tarde, ocurrió un hecho que las marcaría para siempre, porque vieron algo que se olvidó del mar, que sería francamente impresionante, y que cada una, de acuerdo a su posición que tenía con respecto al fenómeno ovni, la marcaría de manera totalmente distinta. Es muy interesante este caso, por sobre todo las posiciones que las personas podemos tomar frente a este fenómeno, y cómo reaccionamos cuando éste se presenta inevitablemente. Esto era muy interesante, tenemos el testimonio, tenemos todo con respecto a este caso que hemos denominado Terror Ovni en Chancay, la historia de Giovanna, que es el tema central. Pero más adelante, Rosa de Lima es conocida por ser una santa muy milagrosa, y cada 30 de agosto se celebra su solemnidad. Hoy preguntamos, ¿ha sido testigo de un milagro? Soy Antonio Choy, y vamos a estos momentos inmediatamente abrir la central de Radio Capital, para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353, para que establezcamos esta conexión con sus historias, con sus anécdotas, con sus encuentros, con lo desconocido. Y ya están entrando las llamadas, vamos a recibir una primera llamada que es de... Bueno, todavía estamos con la llamada entrando, sigamos repitiendo el teléfono, al 212-5353, 212-5353. Y tenemos ya una llamada de Samuel. Hola, Samuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Samuel, hola. Se perdió la llamada, caramba, ¿qué importa? Seguimos entonces adelante. Tenemos una llamada de Luis. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, doctor Andy Dichoy, buenas noches. Buenas noches. Aquí tengo que contarle una historia que me sucedió hace tres meses, más o menos. Ok, muy bien. Antes que nada, ¿de dónde nos estás llamando, Luis? De acá del distrito de Comas. De Comas. Y fui taxista. Ah, ok. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿qué pasó hace tres meses? Mira, yo guardo mi vehículo por el kilómetro 12 de Comas. Ok, antes de la, antes de Belaúnde. Bueno, está en la 13. Correcto, antes de Belaúnde. Claro. Y yo guardo mi vehículo a eso de las 2 de la madrugada. Ya. Y de ahí camino con dirección hacia Apulo. Ya, ok. Ese día fui a guardar el vehículo con mi señora y con mi bebé de 2 añitos y medio. Ok. Íbamos caminando por el colegio festín y, ¿no? A esta altura, por el parero los burritos. Ya. Y mi hijo quedó mirando fijamente hacia atrás. Así, ya. Entonces, yo volteo a mirar atrás, ¿qué hay? Pero atrás no había nada. Ya. Entonces, mi señora me dice, de repente es una almita que le está juzgando. Ya. Y mi hijo lo llamaba con la mano. Mi hijo le decía, ¡eh, eh, eh! Que lo llamaba, que se acerque, ¿no? Claro, claro. Y ustedes veían que no había nada ahí. No había nada. Ok. Y hasta ahí yo no sentía miedo. Hasta ahí yo me reía. Ya. Que mi mujer estaba con un poco de miedo, un poco atemorizada. Claro. Ok. ¿Y qué pasó? En ese escucho. Sí. Que arrastran los pies. Que arrastran los pies. Ya. Y yo he volteado exaltado, ¿no? Algo que te llama la atención. Si no hay nadie atrás, ¿quién está arrastrando los pies? Claro. Ok. Y no había nadie. Absolutamente. Nadie. Pero me ha dado así un escalofrío. Claro. Desde la punta del pelo hasta la punta del pie. ¿Qué piensas que podría haber sido, este, por ejemplo, duendes? No sé, doctor, pero nosotros hemos llegado hasta Puno con la tupac a tomar nuestra moto para que nos llegue a nuestra casa. Claro, claro. Y cuando nos hemos subido a la moto, mi hijo lloraba como que dejaba a alguien que él quería que vengas. Que estuvo a la moto. Sí, sí. Bueno, mira, tal como que cuentas tú la historia, tú apuntas a que lo que tu hijo estaba viendo era un duende. No, los duendes son entidades que a veces los adultos no las pueden ver, los niños las pueden ver y siempre tienen esta actitud de jugar con los bebés, con los niños, con los bebés, ¿no? Y por eso que de repente por ese lado es que tu hijito se puso a llorar y todo eso, ¿no? Pero qué interesante lo que estás contando. Y sobre todo el tema de escuchar que arrastraban los pies los pasitos, ¿no? Un duende. Para mí era que hay una presencia ahí de un duende. Bueno, gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Vamos a recibir otra llamada. Esta es de Naomi. Hola, Naomi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Quería cantar dos cosas que me pasó hace aproximadamente un año. Un año. Muy bien, Naomi. ¿Qué pasó, Naomi? Yo estaba dormida en mi cuarto y comenzaron a sentir, desde las dos manos que yo tenía, comenzaron a sentir como que escalofríos. Escalofríos. Me llamaba mucho frío y me comenzaba a temblar. Yo estoy, por ende, muy nerviosa. Ya. Pero en ese momento me puse más nerviosa. Fue muy perceptiva. Ya. Y en ese momento yo me acuerdo que estaba quedándome a punto, así dormida. Y todo el cuerpo se me adormeció, todito el cuerpo. Ya. Vino desde las manos hasta todo el cuerpo. Ya. Me quedé adormecida y me dio como esa. Parálisis del sueño. Parálisis del sueño. Ok. No podía, no podía voltear, no podía levantarme, nada. Estaba ahí, quieta. No, no, no sentía, solamente sentía esa dormición y no sentía nada más. Estaba quieta. Y tú estabas totalmente despierta, Naomi. Estaba, es como que tu mente, en tu mente estás despierta, pero tu cuerpo no se puede mover. No se puede mover. Qué horrible es eso. Bueno, ¿y qué pasó? Sí. Y eso fue, yo me sentí rara en ese momento. Esa misma noche, porque si yo me quedé dormida una tarde, esa misma noche, tuve un sueño rarísimo, pero fue alucinante el sueño. Porque vi una luz brillante, una luz fuerte y vi a seres que no eran humanos. Eran, no sé si llamarle extraterrestres, porque puede ser extraterrestres, pero yo vi a esos grises, como lo dicen. Ya. A esos, yo lo vi, o sea, fue alucinante. Estaban alrededor mío y no podía levantarme, no podía moverme tampoco. En mi sueño fue, no sé, alucinante. ¿Cuándo pasó esto, Nomi? ¿Cuándo pasó esto? Esto fue hace un año. Luego, cuando yo dormía, yo recuerdo, cuando estoy a veces dormía, a veces como que abro un poquito los ojos. Cuando abrí los ojos, vi una luz dentro de mi cuarto, que está todo oscuro. La ventana, todo está oscuro. Y esa luz se movió rápido. Y esa luz estaba así, yo veía así, con esos ojos, estaba así. Y luego me volví a quedar dormida. Ya. Y cuando fui con mi amigo, ya meses después, hace poco también, fui con mi amigo a la punta, en la punta, en la playa de Rima, Punta Callao, se pueden ver ovnis, porque parpadean y se van así, rapidísimo. Dime una cosa, Nomi. Estas luces que tú has visto, en la punta, lo he visto de noche, ¿no es cierto? Sí, de noche, a partir de las ocho de la noche, nueve de la noche. Ya, como apuntando hacia dónde, como... Como la isla de San Lorenzo, al fondo. Así es. La isla de San Lorenzo. Lo he visto con mi amigo. Eso es lo que yo quería que tú digas. Eso es lo que yo quería que tú digas. Hacia la isla de San Lorenzo. Porque tú eres la primera. Muchas personas en el programa han dicho lo mismo. La isla de San Lorenzo. Mi amigo también lo vio. Estábamos bien y no nos creíamos lo que estaba pasando. Porque era al final. Es como que... No sé cómo explicarlo, pero... Sí, sí, sí. Nomi, ¿cuántos años tienes tú? Veintidós. Veintidós. ¿Puedo saber a qué te dedicas? ¿Puedo saber eso? Ah, yo ahorita soy comunicadora. Estudio de comunicación. ¿Estás estudiando comunicación social? Sí. ¿Sí estudiando comunicación? Ok, muy bien. Muy bien. ¿Has tenido... Te quiero hacer una pregunta así rapidita porque tenemos que ir a la pausa. ¿Has tenido episodios de tiempo perdido? ¿Tiempo perdido? O sea, te explico más o menos el concepto, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Son las tres de la tarde. Tres de la tarde, ¿ya? Entonces tú tienes que hacer algo que demora media hora. No sé, entrar y googlear en la computadora o hacer una tarea. Media hora. Entonces debería ser, pues, tres y treinta, ¿no es cierto? Cuando te das cuenta, no son las tres y treinta, sino las ocho de la noche. O sea, es un tiempo en el cual tú no te acuerdas qué has hecho, pero ha pasado varias horas. Me ha pasado que yo es, por ejemplo, son las siete de la mañana, y yo digo, ya tengo que ponerme a hacer mis cosas, a alistarme todo. Sí. Y yo dije, hoy día llego tarde, siete y media, ocho, tengo que estar ahí a las ocho, llego tarde. Claro. Y me baño, me cambio, y cuando salgo de la ducha son siete y quince, cuando pienso que ha pasado treinta minutos. Me he demorado demasiado. Digo, ¿cómo pueden ser siete y quince? Sí, eso aproximadamente, todo lo que he hecho ha tomado treinta minutos, y son siete y quince. Así, esas cosas sí me han pasado varias veces. Ok, ahora, rápidamente, antes de terminar, esto que me has contado tú, que tienes imágenes de seres y luces en tu habitación, ¿te pasó frecuentemente? ¿Es una cosa muy, una a una vez, una cosa así? Mira, en todo el año, aproximadamente, el año pasado dos veces me ha pasado, he tenido sueños también así, con naves y extraterrestres, llevándose a personas, pero no todas las personas, sino a personas como que elegidas, así se las llevaban. Ok, ok. Y mis sueños, esos son impresionantes. Muy bien. Pero antes de eso, no tanto. No tanto. No creo esas cosas. Muy bien, Naomi. Te voy a pedir un favor, que dejes tu teléfono en el interno, porque me gustaría ahondar un poquito en tu caso. Sé que ahí hay otras cosas adicionales que, lamentablemente, por falta de tiempo, no podemos ahondar. Ok, gracias, Naomi, por llamarnos. ¿Qué les puedo decir? 10 y 32 de la noche en todo el Perú, ya regresamos en Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Hola, soy Andrés Nichoy, y en tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Ya saben, estamos en nuestro horario de lunes a viernes, de 10 de la noche a 12 de la noche. Y bien, esta noche, el programa, el tópico que nos toca tratar, Terror OVNI en Chancay, la historia de Giovanna. Es una investigación que yo realicé hace algunos años atrás, y que es merecer contarla. Habida cuenta que el día de ayer, usted recuerda que hicimos también otro tema OVNI acerca del aeropuerto Jorge Chávez. Y de que apuntaba de que, todo apunta a que hay una base, OVNI, aunque suene disparatado lo que voy a decir, pero lo digo en base a los diferentes indicios, pasando la isla San Lorenzo. Hay como una entrada por Ventanilla, y hay gente que ha visto también entrar y salir en Changay. Ahí es donde entra este tema. Por eso que lo traje a colación esta noche. Muy interesante este tema. Y más adelante, a propósito de que estamos a puertas de la festividad de nuestra querida Santa Rosa de Lima, vamos a tratar el tema, si ya ha sido testigo de un milagro, va a estar con nosotros un sacerdote, el padre Miguel Basalo. Él va a estar con nosotros para hablar de este tema. Va a ser muy, muy interesante. Muy bien, vamos a recibir una llamada. Esta llamada es de... Almendra. Ya, es de Almendra. Pero antes de escuchar, de conversar con Almendra, voy a pedir el feeling con el cual deben ustedes escuchar el programa Viejo de Tres Dimensión. Apaguen las luces. Prendan las velas. Ahora pueden estar con los niños, los chicos, ¿no? Porque creo que mañana no hay clases, feriado, ¿no? Así que de repente en familia pueden estar con sus hijos, ¿no? Apaguen las luces, prendan las velas. Johnny, ¿no se apagó las luces de la cabina, mi querido Johnny? Tienes que apagarlas. Este, miren debajo de la cama, dentro del ropero closet y debajo de la escalera. Porque si escuchan unos pasos venir, no siempre pueden ser de algún niño que se ha ido al baño. Pueden ser simplemente de algo que significa que nunca, pero nunca estamos necesariamente solos. Ahora sí escuchamos a Almendra. Hola, Almendra, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dime, escucho unos claxon ahí. ¿Dónde estás ahorita? Bueno, ahorita estoy caminando para llegar a casa. Ah, ya, ya, ya. Bueno, me animé a llamar. Pero sí, siempre con cuidado, ¿sabes? Con el celular, en la calle y todo eso, ¿ya? Sí, no hay problema. Estoy con los audífonos, así que es un poco más sencillo conversar. Ah, perfecto, Almendra. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bien, bueno, quería contar algo. Tal vez no se relaciona mucho con OVNI. Sí. Pero yo siento que es, de cierta manera, un milagro para mí. Yo, hasta los 12 años, estuve acompañada de mi abuelito materno. Ya. Que es una persona que ha sido muy importante para mí. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Él se llamaba Rodolfo, pero, bueno, todos le decíamos Lolito, en realidad. Lolito, ya. Y, bueno, lamentablemente falleció cuando yo tenía 12 años. Caramba. De ahí ya, bueno, me costó mucho superarlo, incluso hasta ahora. Hasta ahora. Y yo actualmente estoy diagnosticada con depresión. ¿Cuántos años tienes, Almendra? Tengo 22 años. 22 años. ¿Y de cuándo tenés diagnosticado eso? Ya aproximadamente un mes. Un mes. Mira, Almendra, escúchame lo que te voy a decir. Y después sigues tu relato. Es el tema de la depresión. Hay que no solamente recurrir a un especialista. Hay que recurrir a varios especialistas. Exacto. ¿Por qué? Porque experiencias cercanas de familiares diagnosticaron depresión a un familiar y luego de eso fuimos donde otro especialista y dijeron, no tiene depresión. Y, la verdad, no tenía depresión. Entonces, en estos temas siempre es bueno consultar varios especialistas, ¿ya? Ok. Bueno, sí, sigue, Almendra. Sigue escuchando. Te voy a escuchar. ¿Qué pasó? Claro. Bueno, entonces, tuve este diagnóstico y tuve un intento de suicidio hace muy poco y antes de hacerlo sentí como una energía que, bueno, me impedía hacerla, pero sentí el olor del perfume de mi abuelito. ¿De tu abuelito? Sí, sentí su olor particular, que siempre lo llevo grabado. Grabado en la mente, ¿no? Sí. Y, de cierta manera, yo siento que eso me detuvo a no matarme. Ya. A no hacerlo. Y creo que es una de las... No sé si tomarlo yo como un milagro, pero evitó definitivamente que yo hiciera lo que pensaba, ¿no? Claro, claro que sí. De matarme, que tal vez hubiera repercutido no solo en mí, sino en mi familia. En toda la familia. Bueno, yo tengo un novio. También supongo que él hubiera sufrido demasiado. Me ha demostrado mucho. ¿Cómo te llevas con tu novio, Estelmendra? Me llevo muy, muy bien. Él me está acompañando en esta etapa. Incluso él está aquí conmigo. Yo siempre trato de llevarme a casa, de dejarme bien. Constantemente llama para saber cómo estoy en el día. Caramba, qué bien, qué bien. Parece que es un chico que parece que te quiere, ¿eh? Parece. Sí. Bueno, yo siento que él me ha demostrado mucho, sobre todo en esta etapa que es tan complicada. Claro, claro. Que me está ayudando no solo con las pastillas, que es lo que me han recomendado, sino también anímicamente me ha llevado a poder curarme de una manera espiritual. Incluso hoy me dijo, no importa, no importa lo mal que te sientas, no importa cuán lastimada estés o cuán mal te sientas, yo siempre voy a estar ahí para ti. Mira, mira, es un buen chico, ¿eh? Yo siento eso, que es un buen chico. Y yo creo que él ha visto algo en ti que no ha encontrado en otras muchachas, ¿no? Ese algo que solamente él sabe y tú lo sabes, es que ha logrado que haya esta ligazón. Mira, Almendra, la vida es hermosa, después de todo. La vida da siempre segundas oportunidades. Y yo lo que te pediría es que sigas tu intuición. Y tu intuición, sobre la base de intuición, yo te quiero hacer esta pregunta. Almendra, ¿estás ahí en línea todavía? ¿O se fue? ¿Se fue, Yambul? ¿Está ahí? Aló, Almendra, ¿me escuchas? Sí, sí, me escucho. Lo que te voy a pedir es que sigas tu intuición, sigas el llamado más profundo de tu corazón. Y sobre la base de eso que te estoy diciendo, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Tú piensas, tú sientes, tú intuyes que tu abuelo está a tu lado y te acompaña y te cuida? Siempre. Así es. Entonces, eso nunca va a cortarse. Así que no tienes por qué sentirte apenada. Han pasado 10 años desde que falleció tu abuelito. No tienes que sentirte apenada. Él siempre está contigo y siempre va a estar contigo. Y como alguna de nosotros creemos que cuando fallecemos lo que pasamos es que regresamos, vas a reencontrarte con él. Mira la belleza que te da la vida. Tienes personas que están al otro lado que están contigo. Tienes personas que están en este lado que están contigo. Tú tienes algo que te hace especial para que tantas personas estén ahí detrás tuyo. ¿Qué es? Solamente tú lo sabes. Tú sabes eso, mi querida Almendra. Y yo te pediría que no te vayas solamente a un solo especialista. Anda a diferentes especialistas. Que no siempre están muy bien todas las recetas que te puedan dar de medicina, de pastillas, etc. Pero también hay diferentes terapias. Diferentes terapias. Pero la mayor terapia, ¿sabes cuál es? Que sientas dentro de ti el amor. ¿Sabes por qué, Almendra? Porque hay una verdad que quiero que siempre recuerdes. Escúchame lo que te voy a decir. El amor sana. El amor sana. Y al sanar, te liberas. ¿Te acuerdas de lo que te digo? Y para agosto, máximo agosto, próximo año, tu vida está totalmente normalizada. Totalmente normalizada. Te lo digo, ¿eh? Te lo digo, de verdad. No estoy diciéndote mentira. Totalmente. Así que, mi querida Almendra, tranquila nomás. Todo va a salir bien. Todo es siempre para bien. Siempre es para bien. Así que, adelante. Adelante, tranquila. 22 años. Imagínate. Es la flor de la vida, ¿no? Es la época, una época muy bonita de una muchacha. Es la época que hasta puede descubrir el verdadero amor. ¿Quién sabe? Así que, Almendra. ¿Verdad? Gracias. Gracias por llamarnos, ¿eh? Un fuerte abrazo, mi querida amiga. Muy bien. Son las 10 y 45 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos en Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy. Es tu programa, Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Bien, vamos a entrar en materia. En febrero del año 2001 ocurrió este evento que vamos a narrar a continuación. Involucró a tres señoritas, que en esa época eran pues tres jóvenes. Verónica Santa Cruz de Espinosa, Diana Morales Gamarra, mejor conocida como Jenny, y la principal testigo, Giovanna del Rosario Gallegos Medina, Giovanna. Ellas estaban, era febrero del año 2001, viven en Chancay, muy cerca al norte de Lima, y decidieron salir a pasear. Este, era a las seis de la tarde, cinco y media, seis de la tarde, e ir a una playa, que es como una especie de un acantilado. Uno llega y hacia abajo está el mar de Chancay, pero de arriba, o sea, se llama la playa de la Chira, ¿no? Vamos a escuchar el relato que, la conversación que tuve con Giovanna, esto fue ya hace unos años atrás, exactamente, esto ha sido en el año 2007, 2008, en que conversé con ella, y luego conversé también con las otras señoritas que participaron en este evento tan interesante, al cual esta noche lo hemos titulado Terror OVNI en Chancay, la historia de Giovanna. Adelante, Johnny, con el audio y con las imágenes. ¿Cuál es tu nombre, Rosario? Rosario Gallegos. Rosario Gallegos. Medina. Bueno, Giovanna del Rosario, ¿no? Ah, claro. Giovanna del Rosario Gallegos Medina. Ok, Rosario. Bueno, cuéntanos, este, ¿cómo fue la experiencia que te sucedió allá en Guarán? Bueno, te cuento desde un inicio. Resulta que un día, una amiga que tiene carro, agarra y me dice, Rosario, me dice, vamos a la playa a ver el Sanse. Entonces yo le digo, pero a esta hora, eran como las cinco y media de la tarde. Y me dice, pues, a esta hora, porque a esa hora es que nos oculta el sol, pues, no más semana no vamos a ir. Y yo le digo, pero vamos a pasar de la voz a Verónica, porque ir las dos nomás, y a qué playa vamos. Ya me dice, vamos a pasar de la voz. Ah, entonces vamos en el carro, la buscamos a Verónica. ¿En qué año fue esto, Rosario? Uy, ya te estoy hablando, pues, 2001. 2001. 2001, porque mi amiga se va en el 2002. Entonces, como un año anterior. Febrero. Febrero, verano, verano, era verano. No, no, el día imposible. Sería mentirte si te digo, 2001 debe haber sido, 2001. 2001. Entonces, vamos y le pasamos la voz a Verónica, ¿no? Bueno, Verónica sale a los calas, ¿no? Ya, vamos, ella del carro, vamos, ¿no? Pero mi interés era, obviamente, vamos a ir a la playa. Ellas iban orientadas a ver el Sanse y yo, pues, a visualizar otra cosa. Porque ya yo he visto anteriormente, ovnis. Yo he visto ya. He visto en Pasamayo, he visto en Guando, he visto ya. Inclusive, mi casa, yo vivo en un interior, en una quinta. He podido ver del fondo, tengo un corral. Y ahí he visto también. He visto en varias oportunidades. Pero jamás he visto como vi en esta oportunidad. Entonces, mi amiga sube al carro, le esperamos un momento, se cambia, ¿no? Y nos vamos. En el camino íbamos preocupadas a qué playa íbamos, ¿no? Porque en Chancay hay varias playas, varias playas. El puerto, Acapulco, te podías a Chancay, ¿no? Varias playas. Entonces, conjuntamente decimos, vamos a la viña, ¿no? Ya, vamos a la viña. Nos dirigimos a la viña. Llegamos a la viña, que es un... ¿Cómo te explico? Para poder ingresar, pues, esto es carretera, ¿no? Vas por la carretera, carretera, y es como un callejón, ¿no? Entras, entras al callejón y llegas como a una pampa. Es como una pampa. Es como si, como te escribo, ¿no? Es como si fuera este... un estacionamiento de autos, ¿no? De tierra, ¿no? Estacionamiento de autos así, bien amplio. Y acá tiene las escaleritas que tú bajas y llegas, pues, abajo a lo que es la playa y el mar, ¿no? Entonces, mi amiga se cuadra en su carro y ya, pues, estamos llegando alrededor de cerca de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces ya mi amiga saca su cigarrito, la que ya ha manejado, se pone a fumar, ¿no? Conversan ahí con Verónica, y yo interesada en que quería bajar, ¿no? Y yo quería bajar, yo quería, quería bajar yo, ¿no? Entonces, conversando X cosas, ¿no? Entonces yo me bajo, y se quedaron conversando. Me bajo y el lugar está rodeado como por cerros, de los cuales baja, pues, chorro de agua natural, ¿no? Agua, claro, agua natural, agua dulce, pues, ¿no? Con una situación mea verdosa, ¿no? Como que se forma del agua mismo, ¿no? Bonito el panorama, bonito, ¿no? Entonces me agarro y me acerco como a la orilla, ¿no? Ya, pues, está entre 6 y cuarto de la tarde, ¿no? Y empiezo a mirar, se ve la parte de la carretera, ¿no? Que estoy en los carros, estoy mirando, qué bonito, empiezo a mirar el mar. 6 y cuarto de la tarde. 6 y cuarto, así, ¿no? Todo eso es Chancay, todo eso es Chancay, le pertenece a Chancay. La playa en particular, ¿a un hombre tiene la playa? La viña, la viña, la playa se llama la viña, la viña se llama. Entonces, ¿no? En eso que estoy distraída, bueno, yo siempre tiendo a conversar como mentalmente, ¿no? Empiezo a hablar como que si alguien más me estuviera escuchando, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, agarro y entonces miro hacia el mar y veo como que de en medio del mar sale algo. He visto, cabido, como el agua estaba mansa y se ve como algo sale y se posiciona a una altura de pocos metros del mar. Pero, la verdad, en el primer momento no divisiva en qué cosa es eso, ¿no? La pregunta era, ¿qué cosa es? No, y el esfuerzo por mirar. Qué raro, ¿qué será? De color, te digo, medio plomiso. Así, ¿no? Mirá, ¿qué cosa es? Lo miré en un espacio, seguramente se ha quedado detenido así en el aire, me imagino un aproximado de segundos, 30 segundos, medio minuto, así. Cuando de repente lo estoy mirando y a una velocidad así, rapidísima, de lo que estaba acá, ya estaba arriba en el cielo. Entonces, yo he mirado que cuando ha llegado arriba lo he podido ver mejor. De repente se ha parado también, o sea, parecía... Pero siempre manteniendo la misma distancia, no cercano a ustedes. No, 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 estaba aún lejos, aún estaba lejos porque yo estaba, como te explico, en la parte de la tierra, acá arriba, y el mar está allá abajo. Entonces, cuando esto de acá, el aparato este se ha posicionado arriba, yo podía verlo ya más o menos de cerca porque yo estaba allá arriba, ¿no? Entonces, miro, y se ha dejado como que se está dando cuenta, que lo estoy observando, ¿no? Y de una manera fugaz, así, se desapareció. ¿Ni un ruido? Ni un ruido, nada, 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 nada. Se desapareció, ¿qué cosa es? No, yo para mí misma ya me estoy imaginando cosas, no, no, no puede ser. Yo misma me hablaba para mí mismo, ya yo me estoy sugestionando, porque mis amigas mismas siempre me han cochineado. Ah, tú siempre cayendo en cosas que esto, tú te alucinas que cosas así, ¿no? Entonces, cuando he vuelto a la vista al mismo lugar, he visto igualito de la misma manera el mismo proceder. Otro aparato, igualito, y ya lo he visto más claro. En la segunda vez lo he visto más claro. ¿Cómo era el aparato? Era en forma así, como una lenteja. De lo que estaba lejos, yo lo he visto de color medio plomiso, como si fuera un color de cemento. Así, como una plataforma. Aún no le veía ni colores, ni luces, nada de eso. He visto solamente la forma de un plato, ¿no? Se ha suspendido y ha hecho la misma pirueta. Lo he quedado mirando y yo dentro de mí, no, Dios mío, no puede ser lo que estoy viendo. Sí es, sí es, he dicho para mí, ¿no? Se elevaba, ¿no? Y ¡zah! Desapareció. El mismo movimiento. El mismo. Sale un poco del mar a unos metros. Este, por decir, acá está el mar y sale a una distancia más o menos acá. Ya. ¿No? Como de 10 metros. Un poquito menos. Un poquito menos. 5 metros. Sí, sí, sí. Luego... Ya, toma, toma, a una velocidad así grandísima. ¡Fua! Se va hacia arriba. Llega hacia arriba. Y de ahí se paraliza también un rato. Y como que lo estás mirando, se está dejando ver y ¡fus! Toma velocidad y ¡fua! Desaparece. ¿Se va como qué? ¿Para el norte? Sí. Sí, como para el norte. Entonces, la misma gracia, otra sorprendida. Yo atolondrada. ¿Qué cosa es lo que estoy viendo, no? ¿Qué es esto? Entonces, devuelvo la vista y vuelvo a ver. Entonces, ya he corrido. No, Verónica, Jenny, mire, mire. ¿Dónde estaban? Estaban atrás, atrás mío. Ah, tú fuiste, tú hasta adelantaste. Yo me fui para... O sea, ahí cuadra el carro por decir dónde está su mueble. Ah. Entonces, yo me bajo del carro y me voy a mirar el mar, ¿no? Y abajo estaba... Es un malecón o es como un precipicio. Abajo está el mar. Claro, es como un precipicio. Abajo está la playa y el mar. Claro. Un poquito de playa porque tiene piedras. Piedras, un poquito de adrenal, ¿no? Y el mar, ¿no? Así, así es. Entonces, le digo, Jenny, Jenny, Verónica, ovnis, ovnis, ovnis. Empiezo a gritar. Vengan, vengan, vengan. Porque yo quería que ellas vieran lo que yo estaba viendo, ¿no? Entonces, la que ha salido, pues, arrancada es Verónica. Porque Jenny es bastante... No cree, ¿no? En esas cosas. Entonces, me hace un gesto como diciendo otra vez con sus cosas, ¿no? Verónica, así sale corriendo. Ven, a ver. Sale y la otra, así sale más tranquila, toda pacharaca, ¿no? Entonces, sale Verónica y para qué, pues, la escena se seguía viendo de la misma madre. Mira, mira, ves allá. Les digo así, mira lo que está saliendo, mira lo que... Le voy indicando. Sí, 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 vos ves. Verónica, pues, Verónica. Lo ves, lo ves. Sí, la otra, la otra, pues, se quedó así, que hacía los ojos porque está Jenny también. Y la que no creía. La que no creía, pues, ¿no? Y por eso te decía, ¿no? La otra terminó diciendo, ¿no? Dios mío, aunque lo he visto, no puedo creerlo, ¿no? Habiéndolo visto, no puedo creerlo, ¿no? Entonces, agarra y mira, 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 ya subió, ya subió, mira, se va, se va, se va. Y para qué pasó, pues, la otra, Verónica, se puso como loca. Se puso como loca. Sí, 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 como una niña, como una niña. Cambió totalmente su sistema nervioso, se alteró totalmente. Jenny, preocupada, porque se puso como una loca. Yo la vi que un poco más la teníamos que jalar porque se iba al precipicio, ¿sí? Se iba, se iba. Estaba roja, roja y totalmente descontrolada. Y como una niña, como que zapateaba, ¿no? Como que zapateaba. Sí, sí, decía, ¿no? Sí es, sí es, sí es. Mira, 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 mira. Señalaba y se abran, o sea, señalando, como que se adelantaba. Oye, la jalábamos, cuidado, te vas a caer, ¿no? Ay, se agarraba los pelos, cosas así, ¿no? Como te decía también, después me iba a reír yo de ella porque ellas en algún momento se habían reído de mí, ¿no? Claro. Ella preocupada por Verónica que lo que estaba pasando, ¿no? Pero también estaba viendo, pues también, porque inclusive con ella tengo la conversación que te he mandado a tu correo, donde ella confirma lo que vio esa vez, ¿no? Entonces, a la hora que ya se ha dejado de ver, ha dejado de salir esa escena, entonces ya, Verónica, vamos, 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 retrocede, porque ya yo también me asusté. Yo dije, vaya a ser, Dios mío, que acaba por estar, se oscurecía, y el tiempo también pasaba, porque esa escena duraba, hemos estado mirando un plan ahí de media hora. ¿Cuántos objetos vieron salir? Como diez, seguro. ¿Como diez? Sí, como diez. Varios, varios, y todos haciendo lo mismo. ¿Y todos iguales? Todos iguales. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa de las once de la noche, y luego seguimos con este tan apasionante relato de Giovanna del Rosario Gallego Medina. Al cual hemos titulado Terror OVNI en Chancay, la historia de Giovanna. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Nichoi, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la radio de Lima. Bien, queridos amigos, esta noche estamos desarrollando el tema Terror OVNI en Chancay, la historia de Giovanna. Es una historia que ocurrió en febrero del año 2001, yo la investigué algunos años atrás, y es que ratifica lo que siempre decimos. O sea, muchos afirman que frente al mar de Chancay hay una base que tiene que ver con algún tipo de relación con otra base en La Punta y otra base en Chilca. ¿Es esto cierto? Lo único, digamos, comprobable hasta ahora son las decenas, centenas, diríamos, de testimonios de personas que han visto entrar y salir OVNI como Pedro en su casa. En este caso, este testimonio, esta historia que estamos contando, tuvo la participación de tres chicas en esa época, muy jóvenes. Diana Morales Gamarra, Verónica Santa Cruz Espinosa y Giovanna del Rosario Gallego Medina, que es la testigo principal a la cual estamos escuchando. Y vamos a seguir con la segunda parte de su tan interesante y apasionante relato. Adelante, por favor, con la historia de Giovanna. ¿A qué distancia? Bueno, es muy difícil, pero digamos, ¿a qué distancia de donde está usted, a donde salió el objeto, podría calcularse que estaría? Ay, cómo te explico. Es muy difícil. Sí, sí, pero no era muy lejos. No era muy lejos. No era muy lejos. Pero era poco muy cerca. Claro, las dos cosas, ni muy lejos, ni tampoco te voy a decir de dónde estaba la ventana, ¿no? ¿Diez cuadras? ¿Diez cuadras? ¿Así que son mil metros, un kilómetro? No, mucho. ¿Menos? Mucho menos. ¿Cinco cuadras, quinientos metros? Puede ser, puede ser. ¿Puede? Sí. Porque al final, o sea, no se puede calcular tampoco el tamaño de los objetos, ¿no? Pero el último que vimos, sí. Porque el último que vimos es cuando yo agarro... Pero quedamos en que cuando todos estaban asustados... Sí, sí, entonces, ya cuando dejé de ver, ya llegó un momento donde ya no se veía, ¿no? Y la preocupación porque la otra estaba como loca, ¿no? De jalarla, ¿no? O sea, pero ahora ella seguía gritando. Sí, no paraba, no paraba, no paraba. Ella estaba totalmente alterada. Ya, Verónica, una la jalaba, mi amiga, inclusive Jenny, le llega a tirar una cachetada. Le llega a tirar una cachetada para que reaccione. Y yo un poco que me molesto porque no me gusta la agresividad, ¿no? Tampoco tenía por qué ponérmela en la mano, ¿no? Y dice, ya, le dice, la acción se amarga, pues, porque ya demasiado. Yo de verdad no sé qué cosa habrá sentido ella, ¿no? No podría decirte qué ha sentido, ¿no? Porque se alteró de esa manera. Después se lo he preguntado. Le digo, Verónica, ¿por qué te has puesto así? No sé, me dice, Rosario, es algo que sentí algo que no te puedo explicar. Le digo, pero te has puesto como una loca después que le pasó todo eso, ¿no? Porque en el transcurso que nosotros la jalamos para meterla al carro, ya pues con la situación de que vámonos, porque, Dios mío, ¿qué está pasando, no? ¿Qué estamos viendo? Y ya se está oscureciendo. No sabíamos qué más podía pasar. Aunque dentro de mí yo albergaba la esperanza de algo más. Por mí hubiera sido que vengan, se posen ahí, bajen, me lleven, qué sé yo, ¿no? No, mi idea es otra, pues, ¿no? Muy distinta a la de ellas, pero tampoco las podía involucrar, ¿no? Entonces, ya, vamos, 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 vamos. En eso que estamos ya, tranquilízate que esto, se escucha arriba de nosotros un... Una situación así como cuando prendes un ventilador y le pones en velocidad 3. Sí. ¿No? O sea, recién en velocidad 3, un ventilador se hace sentir, ¿no? Claro. No, porque si le pones en 1, como que, no sé, se siente el aire, pero no se siente el ruido. Pero cuando le pones en 3, recién se siente, ¿no? Así, en la parte de arriba, ¿no? Levantamos las 3, la vista, y ahí estaba. ¿Encima de nosotros? Encima de nosotros. ¿Qué es lo que miraste? ¿Qué es lo que miraron? ¿Qué es lo que se veía? El ovni. ¿Con qué forma? Ya, en forma circular, y en la parte, perdón, y en la parte de los alrededores, lucecitas, de colores, ¿cómo te explico? Son colores que nosotros conocemos, pero verlos en ese objeto, y a la hora que era ya, se veía algo hermoso. Hermoso, hermoso, y una, es gran. A ver, aquí, puede calcular. Que nos tapaban, nosotros, ustedes nos tapaban. ¿Puede calcular a qué altura estaban ustedes? Cierca, eso lo hemos visto. ¿Cien metros? Eso sí te lo puedo decir, ya estábamos parados, por decir así, así, y la nave estaba, de esta altura donde está el techo, un techo más. O sea, una casa de tres pisos. Un poquito menos. Un poquito menos. Sí. Ya. Bueno, ahora vamos a ver. Sí, cerca, eso lo hemos visto cerca. Cerca. Ahí sí me he quedado, ahí sí me quedé con la boca, como quien dice, ¿no? La boca abierta. ¿Y tus migas? Igual, igual. Y la otra, y la otra se puso peor. De lo que ella se estaba tranquilizando, se puso peor, peor, peor se puso. ¿Qué hacía, qué hacía Verónica? Ella gritaba, zapateaba y roja sus orejas, porque ella es blanconcita. No, sus orejas rojitas, rojitas. Y por rato se agarraba el cabello, se agarraba el cabello. Sí, sí, no puedo creerlo, gritaba, rozaba. Y ella más tranquila. Ella más tranquila. Pero asombrada. Pero asombrada, asombradísima, asombradísima, porque jamás me creyó. Y ella, de una manera u otra, en ese momento era más... Entonces, de una manera u otra conocía más mi afinidad sobre el tema, ¿no? Siempre le conversaba, me escuchaba comentarios sobre libros, cosas, ¿no? Entonces, me escuchaba, relativamente, por lo menos me oía, ¿no? Como amiga. Claro, pero no compartía, no me comentaba a ella, porque no sabía nada del tema, ¿no? Entonces, simplemente se limitaba a ser receptora del tema, nada más, ¿no? Pero en aquella oportunidad se quedó, pues, Lela, ¿no? Lela, Lela. Y miraba nada más. ¿Qué pasó? En ese momento, cuando estuvo encima de ustedes, ¿no sintieron miedo? De repente se lo podían llevar o hacerles algo. Si no es un rayo. La gente piensa así. Yo no sentía miedo. ¿Qué sentías? Yo estaba emocionada. Yo hubiera, como te digo, yo, mi sentir era otro. Yo hubiera querido que baje. Yo quería ver más allá. Claro. Esa es la situación de contarle, a conocer a Julio César por el medio, ¿no? Del internet, a ti, ¿no? La idea de volver porque siento como que podemos conseguir algo más. Algo más que simplemente verlos. O sea, el hecho de verlos siento que no es todo. Es una cosa mínima el haberlo visto tan cerca. Porque pienso de que se puede llegar algo más. De repente ellos querían otro tipo de contacto. Pero al ver la situación, la alteración, en este caso de mi amiga, dirían, pues, si de ver se pone así acá esa chica y bajamos, se vuelve loca, ¿no? Se vuelve loca. No, porque nosotros de ahí hemos subido al carro y hemos visto cuando este que ha estado suspendido ahí, que hemos visto tan cerca, se hace despacito. Se ha ido, hasta que tomó velocidad. Yo ya me olvidó de Verónica. Vamos a seguirlo, vamos. ¿Le hemos seguido en el carro? Sí, le hemos seguido en el carro. ¿Le hemos seguido? Lo hemos seguido, lo hemos seguido. Se iba a otra, en dirección a otra playa. Es lo que yo no me acordaba y me ha hecho recordar mi amiga en la conversación cuando me menciona. Llegamos a otra playa, a la playa de Acapulco, que está más allá de la viña. Está más allá de la viña. Después lo hemos perdido. Lo hemos perdido, pero más gente lo ha visto en aquello. Porque yo digo una cosa, si es un objeto que está yéndose hacia allá, cuando aparecieron los costes encima, ¿ya qué hora serían? Porque tenía un cuarto para las siete. Claro, ya estaba, se podría, por eso se veía lindo, 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 lindo. ¿Qué tamaño sería? Tú lo veías más o menos como, si tú pensabas que estaba menos de un tercer piso, entonces estaría menos de 10 metros, 15 metros de ustedes. Grande, grande, grande. Grande, grande. Vamos a ver, ¿era el tamaño de un Bombay? ¿Es el tamaño de un Toyota? ¿Es el tamaño de una Cherokee? ¿Es el tamaño de una Kombi? ¿Es el tamaño de un bus escolar? No, no, el tamaño de un bus escolar no. ¿Cómo, de qué tamaño podría ser? ¿El diámetro cuánto es? ¿El largo? ¿El diámetro qué es el largo? Así, hasta acá, desde allá, hasta acá de... Desde acá, desde acá, desde donde está tu ventana, hasta acá, así. Ya, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis metros. Cinco, seis metros, así. Así lo mueves. Y en la parte central como una cúpula, ¿no? ¿Pero cómo va a aparecer? ¿Estás mirándolo por abajo? Se ve, se ve, se ve, es medio como traslúcido. Ya. Como traslúcido, se nota, porque estaba así como por encima, y se veía como un sombrerito en la parte de acá arriba. Y de acá de alrededor, las lucecitas. Ya. Las lucecitas, así, de color amarillo, rojo, celeste, pero todo eso como, así. Que giraba. Que giraba. El disco giraba y se veían las luces de distintos colores, de distintos colores. Y se lo siguieron y se fue. Desde el momento en que tú viste que salieron las... Bien, amigos, esa es parte de la conversación que tuvimos con Giovanna El Rosario Gallegos Medina, este... de esta extraordinaria experiencia que ella tuvo. Hay una foto que Marco Ruggiero la estaba poniendo, donde yo estoy, una especie de una cancha de fútbol. Ahí, esa foto. Bueno, le debo decir, amigos, que al final lo que pasó fue que uno de estos objetos aterrizó en ese lugar donde estoy yo. Bueno, a través de Capital TV, en Radio Capital, es una especie de una cancha, es una cancha de fútbol muy grande. Más grande que una cancha de fútbol verde. De un asentamiento humano que está frente a lo que es la playa Acapulco en Chancay. Bueno, muchos testimonios narran de que ese mismo evento, uno de los objetos llegó a aterrizar en esa zona de este asentamiento humano. Y por eso que nosotros fuimos ahí y cogimos testimonio y todo lo demás, ¿no? Pero imagínense, amigos, no ver salir del mar, pues no uno, no dos, no tres, sino diez objetos, uno detrás de otro. Siempre haciendo el mismo movimiento característico, ¿no? Bueno, interesante la historia y sobre todo la reacción de las diferentes personas que tuvieron esto. Las personas que no creían en el tema se hubieron locas. Y las personas que están preparadas para estas nuevas verdades lo recibieron y hasta con alegría y optimismo. Son las once y quince de la noche en todo el Perú. Y lo que vamos a hacer es presentarles el próximo tema que viene después de la pausa. Ha sido testigo de un milagro. A propósito de la festividad de Santa Rosa de Lima, vamos a conversar con el sacerdote, el padre Miguel Basalo, acerca del tema de los milagros y qué pasa cuando a uno le sucede esto y por qué le sucede. Todo eso después de la pausa. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy y es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Bien, queridos amigos, el día de mañana se realiza la celebración ya tradicional de Santa Rosa de Lima. Y justamente sobre ese tema y sobre el tema de los milagros, que si bien la descripción de milagros es algo, un hecho que viola las leyes de la física, de la realidad, es más cotidiano de lo que uno puede pensar, ¿no es cierto? Y por eso que en este momento establecemos enlace con el padre Miguel Basalo de la parroquia San Juan Apóstol de Pueblo Libre para conversar acerca de Santa Rosa de Lima y sus milagros. Padre Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, hola, ¿está ahí con nosotros? A ver si establecemos el contacto. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches, padre Miguel. Bienvenido a Radio Capital. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. Aquí ya por imprimir los voluntarios las cartas que vamos a llevar en breve al Santuario de Santa Rosa, como todos los años. Muy bien, padre. Bueno, antes de hablar del tema central, o sea, el tema de Santa Rosa de Lima y sus milagros, cuéntenme cómo es eso que están imprimiendo las cartitas estas que mandan a Santa Rosa. ¿Cómo es eso, padre? Bueno, nosotros salimos en la madrugada en peregrinación. Ya. Y después de la misa de 7 de la mañana, vamos a echar al pozo las cartas que llegan de diferentes partes del mundo, o de fuera de Lima, o de gente que está enferma y no puede ir, o por trabajo, no puede ir al Santuario, y nos piden que por favor les imprimamos la carta y la depositemos en su nombre. Claro. ¿Esta información de repente le llega a través de las redes? También. Acabamos de estrenar el aplicativo, que es Rosa de Lima, que se puede descargar para Android, que tiene un buzón virtual también, aparte del correo de siempre, y el Instagram, que es Santa Rosita Lima, para la gente más joven, ¿no? Claro. O sea que, digamos, las personas, los jóvenes, las personas que quieran enviar esta carta de solicitud, ¿no es cierto?, de una petición, una gracia, a Santa Rosa de Lima, que antes iba hasta el centro de Lima, ¿no es cierto?, y dejaba su cartita en el pozo. Ahora lo puede hacer a través del Instagram, del Instagram, Santa Rosita Lima, y a través de esta aplicación que uno baja, Rosa de Lima, padre. Así es. Ya hemos tenido, bueno, hasta el día de ayer, teníamos más de mil descargas. Ah, caramba. Que imagino va a subir muchísimo, ¿no? Claro. No reemplaza, en realidad, hay muchísima gente que a través de las redes sociales de Santa Rosa, más bien incrementado el número de peregrinos que van al santuario a dejar su carta, ¿no? Hay colas y colas. Claro. El servicio que nosotros hacemos para la gente que está imposibilitada de ir, ¿no? Es una ayuda, un voluntariado de servicio. Claro, qué interesante. Bueno, un poco que se adapta la iglesia o la fe, la manifestación de la fe a la nueva tecnología, pues, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Pero, padre, un poco, digamos, el día de mañana se celebra el nacimiento, el fallecimiento. ¿Qué se celebra el día de mañana exactamente, padre Miguel? Bueno, el 30 de abonso fue la fiesta que Perú comenzó a celebrar a Santa Rosa. No es el día de su muerte. Ah, ok. El día de su muerte es el 24 de agosto. Ya, ok. Pero, este, las fiestas, al parecer, se extendieron hasta el día del 30 de agosto. Ya. Y ya se fue quedando en el calendario esa fecha. Ok. Santa Rosa nace el 30 de abril y fallece el 24 de agosto. Ah, ok. Pero, sus celebraciones han tenido un especial auge el 30 de agosto y me parece que esa es la razón por la cual se le sigue celebrando en Perú, en Colombia, en Argentina, este, primordialmente. ¿Santa Rosa de Lima es patrona de qué instituciones, de qué, de qué organismos, de qué...? Bueno, Santa Rosa es patrona de toda América. Patrona de toda América. Y de Filipinas. Ok. Y, digamos, sus rangos, este, también concretos son de las Fuerzas Armadas Argentinas, este, peruanas, es patrona de las enfermeras, es patrona de la minería, de los floristas, etc. Es un largo, un largo, etc. Ok. Ok. ¿Y por qué Filipinas, este, padre? ¿Se entiende las Américas? Filipinas porque cuando es canonizada Santa Rosa de Lima, este, el Papa hace que los territorios donde ya se está evangelizando, eran América y Filipinas, tomen como patrona a Santa Rosa. Ya. Estamos hablando del siglo XVII, ¿no? XVII, mil seiscientos. Entonces, Filipinas era el territorio que España había ya conquistado y evangelizado. Claro. Y, bueno, América también. Entonces, al ser el primer fruto de santidad de este nuevo mundo, entre comillas nuevo mundo, la hacen patrona de todo nuestro continente, de estas islas. Ahora, ¿cuál es el papel que tienen los milagros en la Villa Santa Rosa de Lima, no? Porque, digamos, es muy conocido todo, muchos detalles de su vida, de su vida santa, pues, ¿no? Algunos de ellos, bueno, digamos, podría, en alguna tradición de Ricardo Palma se habla de esto, ¿no? Pero, digamos, ¿qué se comenta o qué se dice del papel que tuvieron los milagros en la vida de la santa, este, padre Miguel? Bueno, Santa Rosa, yo creo que tenía una actitud de mucha caridad para con el pobre, para con el necesitado. Ya. Los milagros tenía ella, pues, el don de la convivencia, o sea, si a ti te veía con solo verte, ya sabía qué había dentro de tu alma. Ah, caramba. Por así decirlo, ¿no? Ya. Tenía el don de la profecía, este, primordialmente, también curaba, sanaba, este, con llevas medicinales, pero también habían casos, pues, demasiado, este, gente desahuciada, por así decirlo. Y, bueno, ella, con sus plegarias, también curaba. Entonces, sí, siempre fue un instrumento muy especial en manos de Dios, y hasta el día decía, ¿cuándo, no? El día de hoy ha tenido muchos casos de sanación de cánceres terminales, por ejemplo, ¿no? Ya. Vamos conociendo esos milagros justamente a través de las redes sociales, ¿no? La gente que pide una gracia, este, porque a mucha gente le puede parecer un poco ingenuo, ¿no? Que se lo deja la cartita, en el pozo los deseos, pero este se le cumple, pues. Claro, bueno, y de por medio está la fe, por sobre todo la fe. Sí, dejarnos en paz, que esa es la tradición que han hecho sus familias. Y es un modo, yo creo que esa ingenuidad o esa limpieza de fe, Dios la ve con mucho cariño y concede la gracia. O sea, la gente escribe. Sí. Y después agradece. Claro. No a todos se les concede, pero yo creo que a la mayoría que escribe, sí. Es bonito escribir después, recibir las comunicaciones de gente que se les ha concedido la gracia. Ah, caramba. Ahora, Santa Rosa de Lima fue contemporánea de San Martín de Porres, ¿no? Y de otros santos, ¿no? Fue una época muy especial en la Lima Virreinal porque fue en ese lapso de tiempo en que ella vivió, aparecieron, pues, muchos santos, ¿no? Juan Macías, San Martín de Porres. ¿Por qué cree justamente en ese momento sería esta playa de santos que aparecieron, no? Juan Macías, San Martín de Porres. Fue también una cuestión muy cotidiana, ¿no? Entonces, tú vas a San Tere, Santa Rosa, donde vamos a ir nosotros mañana, en la avenida Tacna, y te das cuenta que cruzando la vereda está la casa donde nació San Martín de Porres. Ok. Entonces, obviamente se conocieron. Después, la iglesia donde iba Santa Rosa, que es Santo Domingo. Santo Domingo. Ahí llegó a vivir, pues, San Martín de Porres hasta el fin de sus días. Y San Martín era el Taquistán. Entonces, en el proceso de canonización, que San Martín era uno de los que le llevaban los recados que Santa Rosa le encargaba a San Martín para que se los haga conocer a los padres dominicos que vivían al interior del claustro dominico, ¿no? Entonces, hubo amistad. San Juan Macías no, porque San Juan Macías sí fue amigo de San Martín de Porres, porque San Martín de Porres vivió mucho tiempo más, Santa Rosa solo a 31 años. A los 31 años. Pero, cuando fallece Santa Rosa, parece que por este tiempo llega a San Juan Macías de España a Perú recién. Ajá. Sí. Lo que sí es cierto es que Santo Torino de Mogrovejo, que es el segundo arzobispo, el patrono de todos los arzobispos actualmente de Latinoamérica, confirma a San Martín y a Santa Rosa también, allá en Quilas. Claro. Padre Miguel, en esta época en que hay, ¿por qué no hay que, digamos, tapar una realidad? Hay toda una corriente de descreimiento, ¿no es cierto?, dentro de una sociedad materialista, de ciertos sectores de la juventud, pues, que de alguna manera no están en el tema de la fe. Dentro de este esquema, en Europa, en otros sectores, pues, la sociedad laica se ha impuesto de una manera, pues, muy fuerte y la visión materialista, sobre todo. ¿Usted cree que en esta sociedad, en esta situación social, hay espacio para los milagros, digamos? ¿Siguen suscitando milagros, Padre Miguel? Sí, yo creo que son momentos por los cuales la gente se va acercando y redescubriendo la fe. A veces necesitamos que nos pase algo fuerte para recién poner la atención en que esta vida no se acaba con la muerte, ¿no? Y que no todo es, o sea, nada de tener tantas cosas materiales te van a dar la felicidad. Ese vacío espiritual que uno tiene solamente lo llena la fe, lo llena Dios. Y hasta que la gente no encuentra eso, pues, en realidad vive una apariencia. Y es muy feo también el día de hoy, notar cómo hay gente que idolatra, vuelve su Dios, bueno, pues, el dinero, el bienestar. Por eso también hay mucha gente deprimida, se ha elevado el número de divorcios, se ha elevado el número de suicidios, que le visitas al psicólogo, gente que no se halla, te dicen así, ¿no? Padre, no me hallo, ¿no? No me hallo. Tengo un matillo dentro. Entonces, yo creo que hay un reclamo de la fe. Yo creo que si todos, ustedes también, como están haciendo ahora, transmitiendo valores espirituales, vamos a ayudar a que el hombre descubra esa dimensión trascendente tan necesaria. Y los milagros son una prueba patente, o sea, yo, como te digo, al manejar con este grupo de voluntarios la red de Santa Rosa, yo mismo me quedo asombrado, o sea, de ver cómo actúa la santa, ¿no? Ok. Muy bien, padre. Ha sido un gusto haber conversado con usted, aunque sea brevemente, un poco para recordar, pues, el papel de Santa Rosa de Lima, el significado que tiene para la identidad nacional, inclusive, y agradecerle su participación, ¿no?, en este segmento de Viaje a otra Dimensión. Padre Miguel, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Estuvo con nosotros el padre Miguel Basalo, de la iglesia de San Juan Papóstol de Pueblo Libre, hablando un poco de Santa Rosa de Lima y los milagros. Y justamente sobre eso es que vamos a tratar el próximo bloque. Ustedes que me están escuchando han sido testigos de un milagro. ¿Pueden testificar acerca de eso? ¿Conocen un testimonio? ¿A usted mismo les ha pasado? O depende a un familiar, llámenos al 212-5353, 212-5353. Y recordando que también, también, tenemos para ustedes estas entradas, ¿no?, 20 entradas dobles para esta fiesta del deporte, que es estos para Panamericanos. De una manera también, es todo un milagro, ¿no? Es un milagro de la fortaleza humana, del convencer de que sí se puede, ¿no? Todo esto también está involucrado. Estas 20 entradas para todos los señores taxistas puedan venir a partir de las 12 de la noche, con 5 minutos, Avenida Paseo de la República 3866 San Isidro, edificio de RPP. Los primeros 20 personas, sus 20 entradas dobles. Con todo eso, regresamos después de la pausa. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Vamos a hacer la pregunta, ¿no es cierto? Ustedes han sido testigos de un milagro. Ustedes mismos con su vida han visto a través de su propia vida, de un familiar, de alguien cercano, la realización de un milagro, una suerte de milagro. Se habla de un evento extraordinario basado en la fe, que de una manera va en contradicción con las leyes naturales, ¿no? Como, por ejemplo, la sanación, un enfermero incurable, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Llámenos al 212-5353, 212-5353, y repitiendo la pregunta, ¿no es cierto? Si ha sido testigo de un milagro, ¿no? Vamos a ver, ya tenemos alguna llamada, están entrando las llamadas en estos momentos. 212-5353, 212-5353. ¿Ha sido testigo de un milagro? Yo siempre cuento que en una época de mi vida, en el año 2000, 2001, 2002, yo iba mucho a las misas de sanación, ¿no? A la del Padre Ángelo, en la cuadra 38 de la Avenida Benavides, del Padre Roberto de Vallehermoso, del Padre Buenaventura de la Avenida San Felipe, del Padre Monel Rodríguez, claro, ¿cómo no? Y era un afán de investigar, ¿no? De recoger testimonios de historias extraordinarias, ¿no? Y de verdad que sí, o sea, yo escuché, interrogué, investigué casos muy, muy interesantes de aparentemente milagros, ¿no? En fin, ¿tenemos una llamada? Tenemos una llamada de Jessica. Hola Jessica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, señora Anthony Choi, ¿qué tal? Muy bien. Lo felicito por tu programa y, bueno, sí, pues, para contarle un milagro, fui testigo por mi madre. Sí. Fue, a ella le detectaron leucemia. Ah, caramba. Entonces, este, mi hermana es médico. Sí. Y, este, ya ella tenía todos los síntomas, agitación, aparte ella sufre el corazón. Sí. Y las plaquetas estaban bajas. Bien. La hemoglobina también por los suelos. Le hicieron una punción medular en el INEN. Ya. Y sí, pues, este, ya estaba todo confirmado. Se hizo en el hospital de policía, se hizo en Perón o japonés, confirmado la enfermedad. La enfermedad. Entonces, este, la llevamos a la iglesia, a una iglesia cristiana. Ella era católica, mi mamá, en esa época. La acercamos a Dios. Claro. Y, este, pasaron dos, no, habrá pasado un mes, un mes, y justo hubo una cadena de sanidad de oración, o sea, hablar a Dios. Claro. Pedirle a Él con mucha fe. Ok. Y mi mamá hizo eso, ¿no? Por primera vez, yo jamás con mi mamá, jamás he orado ni rezado por un tercero. La cosa que las dos intercedimos por todas las peticiones, dame 40 días de oración, era. Ya. En ese tiempo, este, nosotros le íbamos a meter a una institución que es, este, para, para la del cáncer, ¿no? Claro. Algo así se llamó, para, un con salud, ¿no? Un con salud. Entonces, mi mamá, mi hermana como médico dijo, hay que vivirla y de una vez hay que gastar bastante dinero para mi mamá y empezar su quimioterapia y todo eso. Bueno, entonces, mamá, ¿sabes qué? Tienes que hacerte pasar. Mi hermana médico le dijo, tú no, como que no tienes nada, anda de nuevo a hacerte las pruebas al peruano japonés y, este, ¿cómo se llama? Ahí tienes tú que, porque no, ahí no puedes ir a esa institución oncológica con antecedentes. Así que tú ahí recién vas a estar con tus análisis y como que tú no te vas a enterar de nada. Ya. Mi mamá ha ido después de esos dos meses de haber orado, intercedido. ¿Por otras personas? Por otras personas y por ellas. O sea, eran unos sobrecerrados que la iglesia nos hicieron hacer, dame tus peticiones, puede ser veinte, cincuenta peticiones o dos o tres, pero todo es sobrecerrado por tu nombre. Ok. Y hemos intercedido, mi mamá y yo, ¿ah? Y yo le decía, pero ¿cómo oro? Porque yo no sé orar, o sea, yo sé rezar, sé paporretear, ¿no? Claro, paporretear. Pero no sé rezar, ¿cómo hablo con Dios? Claro. Dile de corazón, así dijo, habla tú directo, así como si hablaras con tu padre, con tu madre, de corazón. De alguna persona de corazón. Exacto. Mi mamá, yo me acuerdo que agarraba yo la bandeja y yo dije, mami, la mitad sobre tu agarras y la mitad yo. Y las encerradas en el cuarto, en un cuarto hablábamos, orábamos, le decíamos adiós, salva, sana. No sabíamos qué decía cada sobre, solamente leíamos el nombre. La cosa que era, dame cuarenta días de oración y lo queríamos con fe, porque tu palabra dice, por tus llagas hemos sido curados por el Señor Jesucristo. Y mi mamá lo pidió con fe. Mi mamá es enfermera y ella sabía lo que tenía. Claro, era consciente. Era consciente, entonces dijo, de aquí no me salvo. Pues yo la verdad estaba, yo no sabía, mi hermana, la médico, sí, me dijo, ya con todos los síntomas, ¿sabes qué, Jéssica? Mi mamá está con leucemia. No puede ser, que no sé cuándo, bueno. La cosa es que cuando ella va al perón a japonés, ella bien claro me dijo a mi mamá, si yo me entero que tengo un cáncer, yo me mato. Yo no quiero seguir, así dijo. ¿Así dijo su mamá? Entonces, así expresó mi mamá. Entonces, como ella es enfermera, pero eso lo dijo tres semanas antes que pasara el milagro. Pero después, poco a poco, parece que su corazón se ablandó, qué sé yo, no sé. La cosa es que mi hermana, por ningún motivo la dejé sola a mi mamá, porque ella como enfermera se va a dar cuenta del desastre que va saliendo a los análisis. Van a confirmar una vez más y puede cometer algo, ¿no? Claro. Entonces, mi mamá le digo, mami, vamos a salir ahorita, le digo, ahorita nos estoy saliendo para coger los análisis contigo. Ya está bien, Jéssica, me dice, pero un ratito voy a pasar al baño. Ya, pues, entonces yo fui al cuarto para sacar mi cartera. Ya. Y cuando salgo, mi mamá ya no estaba. No estaba. O sea, mi mamá ya se había escapado. Había cerrado el, como hay tres baños en el departamento aquí, se encerró, me encerró en un, yo pensando que estaba allí, ya se había ido. ¿A dónde? Se fue al Perú, al Perú, a los japoneses a recoger sus análisis. Ella solita quería enterarse. Ella solita, y entonces yo me desesperé, la llamé por celular, mi loca, le digo, mi loca, mi mamá, si hay dos horas, se va a matar, porque de hecho que tiene la luceña, pues no. Entonces me dice, pero, ¿cómo has hecho? Andate ahorita y búscala. Entonces yo, desde que edad he ido corriendo, no la encontré. Él regresó, es animada, es animada al departamento, porque es que ya acaba de pasar lo peor. Entra mi mamá, me dice, Jéssica, me dice, estoy sana. Y entonces yo al toque la miré, pues, y dije, mi mamá está loca. Dije, porque, o sea, está bien. Yo, dos meses antes que ella entré al cristianismo, entonces yo dije, bueno, está bien uno que sea positiva, pues, pero mi mamá ya está alucinando, pues, porque la lucema no tiene cura. Claro. No, a pesar de que, o no, uno dice, es que es algo lógico, algo que no tiene cura. Claro. Entonces yo no le hice caso, solamente le dije, mamá, llama a mi loca, porque está nerviosa, le digo, porque tú has salido. Ok. Entonces le digo, mi loca, la médico, este, ¿sabes qué, mi luquita? Me dice, resultó negativo, todo, estoy sana en el nombre de Cristo Jesús. Y mi hermana, que era católica, pero no creía en los milagros, entonces ella dice, mamá, ¿sabes qué? Por favor, no me hagas perder el tiempo, ven acá, porque ya trabaja en la salud, ¿verdad? Mi hermana trabaja en la carencia de salud. Entonces ella le dice, al frente, espérame en la pollería, porque yo no puedo perder tiempo. Así dijo, ¿sabes qué? Que te acompañe Jessica y me trae los análisis. Entonces yo me he sentado, doctor, antes me he sentado con ella, he pedido el pollo y le dije, este, mi loca, ya estamos acá y ya baja, ¿no? Cruza la pista. Ya. Ella ha venido, se ha sentado y le dice, mamá, entonces, a ver, quiero ver los resultados, dice ella. Lo ha mirado, lo ha abierto y cuando ha visto, ha visto las plaquetas normales, ha visto la hemoglobina alta. Claro, ahora, digamos, tenemos que hacer corte porque se nos va el tiempo, pero una última pregunta, así, rapidita, para que me la respondas. Jessica, ¿qué dijeron los médicos con respecto a esta remisión de la leucemia? ¿Tienen alguna explicación? No, nada. Dice que no, es que no, o sea, ahí me dicen de que no, no hay ninguna explicación. Mi hermana se quedó, se le bajó la presión a mi hermana. No hay explicación. Solamente, lo único que dijo mi hermana como médico es, esto es un milagro, le dijo, ahora sí creo que Dios existe. Tal cual. Eso es lo único que ella dijo. Y el pastor sí le pidió a mi hermana que vaya a dar un testimonio, pero que lleve los análisis de los tres centros para comprobar lo que hubo antes y lo que ha después. Muy bien, Jessica, muchísimas gracias, gracias por tu testimonio, muy, muy interesante. No, estas cosas se dan, estas cosas se dan. Yo he pertenecido varios años al movimiento carismático y sé que estas cosas se dan. Yo he visto descanso en el espíritu, he visto volverse no glosia dentro de los grupos carismáticos y, bueno, no tienen explicación. 11 y 43, tenemos otra llamada de... Ah, vamos a hacer el corte comercial. Vamos a hacer el corte comercial y regresamos con sus llamadas. Llámenos al 212-5353. Estamos a puertas de un día más del día de Santa Rosa de Lima. Y puesto que la pregunta que le pedimos a nuestros oyentes es, ¿ustedes han vivido a un tipo de milagro? ¿Han sido testigos de un milagro? 212-5353. Llámenos. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy. Es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Vamos a recibir sus llamadas en el cual de repente puedan responder esta pregunta que le hemos hecho previamente antes del corte. ¿Han sido testigos de ustedes de un milagro? 212-5353. 212-5353. Tenemos una llamada de Irma. Hola, Irma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor Choy, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Doctor, mire, nosotros somos un milagro. Ok. Nuestra existencia, nuestra vida es ya un milagro. Claro, claro que sí. Y nosotros, con nuestra fe, nuestra mente, podemos vencer las situaciones más difíciles, más adversas. Si bien un cáncer, un SIDA, son muy graves, atacan, atacan, pues, el cuerpo material. También hay otras enfermedades, como la señorita que hizo su primera intervención, la señorita que tenía depresión. Ah, claro. Y a ella me voy a referir, doctor. Sí. Cuando yo tenía 19 años, estaba estudiando en la Universidad de Lima, tenía recursos, de la noche a la mañana esos recursos se perdieron, la reforma agraria, etc. Mi padre perdó sus recursos. Sus recursos. Entonces, ese año, el 67, murió una tía muy querida, murió mi abuelita, mi adorada abuelita, la mamá de mi padre, murió en un accidente, un sobrinito de tres años. Wow. Y perdí la universidad, tuve que cambiar, estuviera otra carrera en mi provincia, yo soy de Cajamarca. Ok. Entonces, doctor, no pude soportar tal cadena de... De hecho, funesto. Me dio una depresión terrible. Ya. Y fui a varios médicos, depresión, depresión, vine a Lima y me dijeron depresión, regresé allá, etc. Y todos los días me iba a la misa, me confesaba, comulgaba y había un doctor de rostro angelical, un padrecito, un sacerdote. Ok. No te preocupes, hijita, si tú te vas, mueres, no hay problema, eres una niña buena, Dios te va a llevar a su seno. Y me hablaba de la manera más cariñosa y más consoladora. Y yo, en fin, sometida a la oración, a la comunidad y a un estado de depresión terrible. Yo era una persona totalmente cuánime, doctor, nunca me daba ese tipo de cosas. Claro. Y la depresión es horrible, es terrible, es horrorosa. Uno piensa que se va a morir a cada rato, que se va a morir de un tropezón, que se va a morir con un trago de agua. Es estar en otro punto, es estar en otro cuerpo. Entonces, es una cosa que no le deseo a nadie, doctor. Sí, sí, sí. Más peor que un cáncer. Entonces, un día, mi sacerdote de costumbre faltó, no estuvo y me confesé con otro sacerdote. Un reilón, un doctor acriolladito, un doctor travieso, en fin, un sacerdote. Claro. Cuando yo me estoy confesando, doctor, padrecito, me pasa esto, 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 esto. ¿Qué cosa? Me dijo, como yo ya me voy a morir posiblemente, padrecito, quiero que usted me oriente, porque el padre que me atiende no está. Claro. ¿Qué cosa? Me dijo, ¿que te vas a morir? Y este padre travieso se levantó del concesionario, me agarró de la oreja, me sacó del concesionario, vamos, vamos, vamos afuera. ¿Qué es eso de que te vas a morir? Tú no te vas a morir, tienes 18 años, eres una chica tan buena. Claro, me había puesto delgadita, doctor. No quería ni comer. Le sacó afuera, a la puerta de la iglesia, había un graderío abajo, había un malecón, y todo el malecón se llenaba de jóvenes, los sábados, los domingos. Claro. Y el tío, déjate de tonterías, me dijo, mira cuánto muchacho de tu edad te está esperando. Anda, búscate a tu enamorado, déjate de tonterías, déjate de tonterías. El enamorado te va a quitar la depresión. Una pequeña palabra, gruesa, no lisura, fuerte. Anda, vete, me dijo, tú estás sana, tú no tienes nada, supera tu problema, anda, búscate a enamorado. Y me dio una palmada, doctor, una palmada, y me empujó. Cuando empecé a bajar las escaleras, las gradas, me sentía otra persona, retomaba mi vida, retomaba mi ser. Doctor, se me fue, se me fue la depresión. Ya. Entonces, y cambié, retomé, me curó ese padre con su palmada. Con su palmada, con su palabra, ¿no? Me curó, doctor. Entonces yo le digo a esa señorita, la curación está en uno mismo, la curación está en un desear sanarse. Claro. Y sobre todo nosotros tenemos un potencial maravilloso para curarnos la autosanación. Autosanación. Es el mejor don, el mejor milagro que Dios nos ha podido dar. Sí, pues. Doctor Choi, nosotros nos podemos sanar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor, y feliz día. Y que es la Santa Rosita de Lima. Claro, que feriado, pues, para, ha sido declarado feriado nacional el día de mañana, ¿no? Así que los que quieran visitar la iglesia, ¿no es cierto? De Santa Rosa de Lima en la avenida Tacna, o los que quieran bajarse la aplicación Rosa de Lima y seguir en Instagram Santa Rosita de Lima, ¿no? Santa Rosita de Lima. Muy bien, tenemos otra llamada de Jesús. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor doctor Choi. Felicidades por tu programa. Muchas gracias, Jesús. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades, Jesús? A ver, miren, le comento una anécdota. Sí. Hace años, mi abuela materna fue enterrada en un hospital. Ya. El tema es que su mal evolucionó hasta que un día los doctores les dijo a sus hijas, entre ellas a mi mamá, miren, su mamá ha sido desahuciada. Uy. Prepárense para lo peor y tengan fe. Claro. Entonces, un día cuando ya, digamos, bueno, no voy a estar esperando, ¿eh? Claro. Porque gracias al cielo, por favor, te salve. Claro. Mi abuela relata que en ese estado que estaba uno antes de dormirse. Ya, ok. Le apareció una persona de raza negra y en hábito. ¿Raza negra y con hábito? Sí. Ya. Entonces, le dijo, no te preocupes, sonríe, no te pasa nada. Ya. Y dijo, bueno, si es tu voluntad, así es, que sea. Dijo mi abuela. Cuando despertó, se dio cuenta que alguien le había puesto una estampilla. Sí. De este, San Martín de Porres. San Martín de Porres, estampita, ok. Así es. Ya. Y dicho, le he hecho, doctor, al poco tiempo se sanó. Se sanó. Y, bueno, hasta el día de hoy mi abuela, ya han pasado más de 20 años. Claro. Lleva al hábito de San Martín de Porres siempre. Entonces. O sea, tú piensas que fue un milagro, prácticamente, de San Martín de Porres, pues, ¿no? Y. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Jesús. Gracias por compartir tu historia. Un fuerte abrazo. Hasta luego, doctor. Gracias. Vamos a escuchar otra llamada. Ya. Esta llamada es de Enrique. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Aquí, Enrique. Cuéntanos. ¿Has sido testigo tú de un milagro, por ejemplo? Doctor, he sido testigo de una transformación. Transformación. ¿Cómo es eso? Sí. Enrique, se hace exactamente dos días. ¿Dos días? Estamos hablando de Sucre. Ya. Sucre de la cuadra 11 con dirección a la marina. Ya. Ahí hay un grifo. Cerca de ese grifo hay un kiosco. Ya. Hay una calle que sale a Sucre de la cuadra 11. Ya. Se me dirigía a la marina para ver mi trabajo. Claro. En esta calle habían dos niñas. Ya. Dos ancianos. Dos ancianos. Una anciana pequeñita. Ya. Y estaba de la mano de una anciana más alta. Yo mido unos 70. Ok. La anciana más alta, más o menos tenía mi tamaño. Obviamente, yo iba con dirección a la marina. A la marina. Y yo salía en Sucre. Ok. Me llamó la atención su traje del anciano. Cómo estaba vestido. ¿Por qué? Cómo estaba vestido. No son las antigüedades. O sea, sí estaba con un abrigo que le llegaba casi hasta el pie, unos zapatos con los marrones brillantes. Entonces, la anciana mayor tenía también como una especie de, como un sobre todo grande. Entonces, lo que me llamó la atención fue de que la anciana estaba caminando al borde de la veredita. Que siempre tiene uno modito donde los niños caminan y juegan. Claro, sí, sí, sí. Caminaba por ahí. Entonces, me llamó la atención. Yo iba con dirección a la marina y ellos salían y por ahí hay un kiosco. Ya. No a voltear a verla, porque la anciana lo que me llamó la atención fue su rostro. Claro. Era como de la película de la pasión de Cristo, cuando se carga un bebito. Ah, sí, un bebito con cara de viejo. Eso, ya. Entonces, yo sé que hay enfermedades de enanismo que son unas caritas parecidas. Ok. Entonces, yo puse el kiosco, giro, para verla. Ajá. Y eran ancianas, eran niñas. ¿Niñas? Qué raro. Sí, eran niñas. O sea, la abuelita, la chiquitita, era una niñita. Era una niñita. Estaba vestida igualita. Ya. La otra que la acompañaba, la otra anciana más alta, era unos 14, 15 años. Ya, era la primera. Entonces, algo está pasando aquí, ¿no? Claro, qué raro. Yo tengo más de 40 años, he visto un montón de cosas en la calle. Por eso iba a verla. Sí. Y las dos me miraban, pero me miraban como que diciendo, oye, no, ¿qué ves? Como si hubiesen hecho una travesura. Ya. Entonces dije, está loco, yo no puedo estar confundiendo. Claro. Entonces me acerco, me acerco para verla. Ajá. Entonces, como que se detienen, da una media vuelta y corren. Ya. Yo los partí de tal parte y desaparecieron. ¿Desaparecieron? Sí. ¿Y quién crees que eran estos personajes? Y no, no sé, entes, alguien que se transforma, alguien que, pero no tenía miedo, doctor. No me dio ninguna sensación de miedo. Mira, mucho se habla acerca de cuál es la energía positiva o negativa que pueden tener estos seres, si son de energía positiva o negativa. Todo depende de lo que te transmiten. Si te transmiten paz, tranquilidad, cierta armonía, es que son seres de luz. Pero si te transmiten lo otro, simplemente por estar ahí y tener una visualización de estos misteriosos personajes, por ejemplo, y uno siente desasosiego, miedo o cólera, etcétera, es que son energías negativas, ¿no? Uno puede distinguir de esa manera. Ok, gracias, Enrique. Vamos a recibir la última llamada, ¿no es cierto? Desde Ítalo. Hola, Ítalo, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor Antony Choy, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, Ítalo. ¿Y de dónde nos llamas? Me llamo de Caraballo, doctor Antony. Muy bien, de Caraballo. Cuéntanos, Ítalo, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Primero, abrir ancho paso a las palmas, Batit. Ah, ¿eres guadalupano? Somos guadalupanos, doctor Antony. Ah, ya, muy bien, yo también, pues somos... Primer colegio de la República. Primer colegio de la República. Doctor Antony. Sí, dime. Te llamo, mira, después de la reconstrucción del colegio Guadalupe. Sí. Sí, soy guadalupano. Después de la reconstrucción del colegio, se comentó. Sí. Desde que se movió la biblioteca porque ahora son salones. Claro, sí, 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 claro. Este, el colegio en la parte del auditorio, lo que era la biblioteca antigua, está muy cargado. Ah, sí. Y yo te comento una experiencia propia. Ya. Porque mi hijo también estudió en el colegio, ya terminó el año pasado. Ya, ok. Este, con mi esposa fuimos a limpiar el auditorio. Para hacer, ahí era una, teníamos que limpiar el auditorio porque había un evento. Ok. Y solamente estuvimos tres padres de familia para limpiar el auditorio. Para limpiar el auditorio. Estábamos yo, mi esposa y otra señora que estaba limpiando el primer piso y nosotros subimos al segundo piso. Ya. Y en la escalera, en la escalera, que era el segundo piso del auditorio. Ya. Y donde hay una puerta donde había la biblioteca antigua, que esa puerta ya está clausurada porque ahora son aulas. Claro. O sea, el ambiente era cargado, bien cargado. Ya. No te miento, porque eran como las siete de la noche. Sí. Ya, y con mi esposa y mi esposa me dijeron, ¿sabes qué? Nos tenemos que bajar porque no aguanto, mi hijo. Así. Nos están mirando, me siento mal, ¿no? Y yo también sentía esa energía. ¿Y en esa parte del colegio de Guadalupe? Sí, en esa escalera. En la escalera. Ahora, entonces, mi hijo que ha estudiado ahí, y que fue miembro del grupo de arte y música, un grupo de estudios que fomentan los mismos alumnos, la música, la cultura, la improvisación. Claro, claro, ya. Él estaba a cargo, él era el presidente, entonces le daban la llave al auditorio para que entre al auditorio, acomode el piano, ¿no? Claro, háganos arreglos. Sí, sí, sí. Llegó los arreglos, ¿no? Entraba temprano, ¿no? Y también dice que ha sentido lo mismo. Ok. O sea, en el auditorio. En el auditorio. Ahora, entonces, como yo he sido en el colegio, tuve tres años de participación activa porque fui dirigente, fui representante de los alumnos en el consejo, en la dirección. Claro, claro, claro. Representando a los padres de familia, se llama Corrin. Ya. Entonces, este... Tenemos, amigos, tenemos... Fuera del colegio, en la puerta principal están las cámaras de seguridad. Ok, ya. Están las cámaras de seguridad. Ajá. Entonces, yo constantemente iba al colegio, mañana, tarde y noche, porque también en la noche, ahí, este, estaban, este, prestandole los ambientes a orquestando. Entonces, nosotros siempre vigilando el colegio. Claro. Ya. Y yo veía y nos reuníamos con el director a veces en las tardes o en las noches. Ajá. Y me, yo me ponía a mirar las cámaras con los vigilantes. Ya. Ya, y se ven en las cámaras, señor Antonio Choy. Sí. ¿Qué se vio? Clarito, clarito, esas luces de energía que van para acá, para allá, para acá. Ah, los orbes. Eso. Ya. En las cámaras. Muy bien. No me lo pueden dejar de creer los vigilantes que dicen, sí, eso, todas las noches se ven al colegio. Ajá, sí. Entonces, ahí la cuestión, Enrique, sería hablar, pues, con los vigilantes del colegio Guadalupe y ver lo que han visto, porque sí me han comentado eso, ¿no? Sí me han comentado de estas presencias. Enrique, muchas gracias. Gracias por llamarnos. Bien, queridos amigos, no hay tiempo para más. Y ya que hablamos de milagros, vamos a terminar, pues, con el himno de viaje a otra dimensión. ¿No? Bueno, Lorena Tassinari compuso esta canción basada en un idioma que no existe, el idioma de Los Ángeles. Ella vino y recibió un mensaje y una misión. A hacer una canción que sane, que cure y que recomponga las relaciones entre los seres humanos, inclusive. Así que le digo con Sirua, del cielo y la tierra, para que descansen tranquilitos y el día de mañana es feriado, ¿no es cierto? Pero nosotros sí vamos a estar mañana con más investigaciones y más de todo lo que a ustedes les gusta. Mira tanto, solamente me queda decirles, expandan sus conciencias, abran sus corazones y ahora más que nunca, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Hasta el día. Y no se olviden, tenemos estas 20 entradas dobles para el Panamericano, ¿no es cierto? Y a los 20 tajistas que vayan acá a Paseo de la República, 3866 San Isidro, recibirán sus pases para el Panamericano. Hasta el día de mañana, adiós mediante. Chau. Chau. Chau.